Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rodolfo Calderón Vibar, les estoy hablando desde la ciudad de Jalapa de Enríquez, Veracruz, en México. Estoy participando en este curso, formo parte del personal de la Universidad Veracruzana, en la cual he servido a través de la institución conocida como Sistema de Encianza Abierta, que tiene 34 años de existencia y que atiende a algunos grupos en modalidades no convencionales a nivel superior aquí en México. Soy egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y de la Maestría en Evaluación Institucional de la misma universidad. Tengo muchas expectativas en este curso, he tenido oportunidad de hacer algunas prácticas, algunos cursos míos sobre el uso de material multimedia, principalmente en cuestiones de uso de video. Esta es una forma de utilizar video de la manera más sencilla, no hay más que poner una cámara web ante uno y platicar, y dar así una alternativa de poder opinar y hacer comentarios con un mayor acercamiento a como es el uno en la realidad. Se puede escuchar la voz de uno y se puede ver básicamente también algunos gestos que nos dan pequeños matices del cómodo y hacia la persona, y que es una alternativa a hacer los comentarios por escrito. Tengo muchísima esperanza de que este curso sea bastante fructífero para todos nosotros, compartimos algunos días y algunas actividades, y creo que habremos de llegar a buen puerto al final. Estoy a sus órdenes a través del correo y a través de los espacios del foro, para que tengamos la debida comunicación en los momentos adecuados conforme avance este curso.